Los Reyes han venido a dar oficialidad de Estado a tres grandes infraestructuras para Andalucía. El campus de Palmas Alta, 50.000 metros cuadrados útiles desde donde se dirigirá el grupo Avengoa en todo el mundo. Generará energía autosuficiente y albergará más de 2.000 trabajadores. En este complejo han almorzado los Reyes con José Antonio Griñán y con el presidente de Avengoa. Conventos antes se inauguraban la segunda planta solar con torre mayor del planeta. Con 165 metros recibe la radiación solar de 1.200 heliostatos y genera electricidad para 10.000 hogares. Por la mañana Don Juan Carlos y Doña Sofía inauguraron la modernización del regadío del Valle Inferior del Guadalquivir. Con una inversión de 125 millones de euros abastecerá 19.000 hectáreas de cultivo. Tras la maratoniana jornada en Sevilla los Reyes se han desplazado en helicóptero a Madrid donde a esta hora cenan en la zarzuela con el rey Carlos Gustavo de Suecia. En la zona de Sevilla los Reyes se han desplazado en helicóptero a Madrid. ¡Suscríbete al 911! ¡Suscríbete al alsofía! ¡Suscríbete al espiritual! ¡Suscríbete al al boom! No, 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 no... De tecnología española, la más grande en torre del mundo y la más novedosa para generar energía limpia a partir del sol. Su funcionamiento se basa en la generación de electricidad mediante la obtención del calor de la radiación del sol. Los más de mil espejos de 120 metros cuadrados cada uno, situados a los pies de la torre, siguen al sol mediante un mecanismo que imita a los girasoles. Estos apuntan a una caldera que situado en lo alto de la torre produce vapor de agua y este alimenta la turbina que produce la energía eléctrica necesaria para una población de 10.000 hogares, evitando la emisión de 12.000 toneladas de CO2 cada año, el equivalente a lo generado por 75.000 automóviles. Esta instalación almacena la energía utilizando unos depósitos que guardan el vapor a alta temperatura durante una hora, lo que permite producir su recirculación natural reduciendo drásticamente los autoconsumos. La energía del siglo XXI tiene que ser limpia, sin emisiones de gases de efecto invernadero, competitiva, internalizando todos los costos, incluido el del CO2 y almacenable. Estas tres condiciones empezamos a lograrlas aquí. Cuenta con una torre solar de 11 megavatios en funcionamiento desde 2007, 150 megavatios de tecnología cilíndrico-parabólica en construcción y 170 megavatios en fase de desarrollo. Los 350 megavatios que sumarán la plataforma son suficientes de trabajo durante la fase de fabricación y construcción. Completaremos así en 2012 un hito en el campo de la energía solar, consolidando a Abengoa como líder a nivel global y la Junta de Andalucía. Quiero agradecerles en este acto a todos su inestimable ayuda. Gracias a este centro de investigación, España y Europa se encuentran en cabeza de las nuevas tecnologías que están revolucionando. ¡Aplausos! 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 Gracias.